yo 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 que la que meñaña buenos días aguanta y buenas noches no sé cuando este vídeo espero que todo mundo esté bien vamos a hablar sobre el flow 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 futbolero yo vamos a hablar sobre el partido uruguay ecuador donde uruguay venció a ecuador 2 por 0 la su 17 sudamericanos que está aguando en ecuador mayormente en guayaquil muchas personas no sé yo se perdió un partido se perdió un partido que se puede hacer uruguay hizo un partidazo ecuador hizo lo que pudo muchas personas enseñadas se les subieron los humos no se los humo eso pasa todas las mejores selecciones a los mejores equipos pierden todos los mejores mira barcelona españa perdió su puta 4-0 con el real madrid el psg tenido tantas estrellas valen tres mil actados de hectáreas de gaybor de verga y fue puta eso pasó con ecuador no siempre vas a ganar pero le sacaron un empate a brasil así es eso pasa hay que ir con todo contra chile y sacar los tres puntos de clasificación eso es todo ellos tienen que demostrar demostrar con la mentalidad de ir a ganar ese partido eso es todo para clasificar me entienden niña ya menos no se puede cabrear por eso ya perdí un partido perdón compartido que se puede hacer no se puede hacer nada yo también te ha dicho pero pero tú ves el partido varias veces uruguay se perdió en la cancha uruguay le leyó bien el partido de ecuador dice no que tener ipad no apareció que ni para hizo un partidazo pero uruguay uruguay supo hacer y supo manejar el juego contra ecuador lo único que no sean los resultados no siempre vas a ganar vas a perder vas a ganar y de perderse se aprende mucho me entiende mi año mi año un ejemplo lauca flamengo todo mundo subestimaba aunque el equipo ecuatoriano flamengo que pasó famengo se ha tragado las palabras se la metieron por el culo de su hijo de puta lo mismo en los comentaristas porque siempre a los ecuatorianos viven subestimando y ahí está mi año mi año yo siento feliz yo estoy feliz de felicidad porque lauca le ganó flamengo le cerramos el orto sigo de puta le cerramos la cara sigo de puta para que aprendan que corta min tú sabes no solamente independiente otro equipo el auca sacó la cara por ecuador y le ganó al flamengo el flamengo el equipo que tiene 200 millones de euros brasileños uno de los mejores equipos y independiente también le cerró el culo le cerró el orto le cerró para toda la mierda porque los comentaristas no subestima nuestro ecuatoriano que el ecuatoriano esto ahí está claro temprano toma una fucking copa américa claro temprano tomó a ganar un fucking campeonato mundial juvenil porque ecuador está en un proceso estamos avanzando y se nota en los equipos ecuatorianos en la selección y todo lo que es ecuador hijo de puta y lo mismo los deportistas de otros deportes están ganando medallas y eso es todo mi ñaña mi ñaña se parece pero yo totalmente cabreado pero en este el siguiente paso va a ser ganarle a chile a chile hay que ganarle como se de puta si sea 1 a 0 eso es todo mi año mi ñaña hay que apoyar la selección hay fue a los jóvenes la sangre nueva de ecuador y en el fútbol nosotros estamos mejorando nosotros somos la tercera mejor liga de fútbol en todo sudamérica en todo latinoamérica no hay más que decir ecuador está otro nivel y esto es paso a paso con humildad con humildad nosotros no somos nosotros no nos creemos los dueños del mundo ni la verga ni en esa huevada porque cuando tú te mueres hijo de puta nada te llevas a este fucking mundo esa es la puta realidad porque hay mucha gente que se sienten orgullo se sienten los dioses pero único dios el que está arriba y que está haciendo maldad por la espalda pues tarde temprano llega el karma también hijo de puta esa es la puta realidad mi ñaña mi ñaña perdón por la expresión pero tenía que asombrarme así hay que apoyar a la selección la buena en la mala y ecuador lo demostró en los partidos anteriores es así uruguay leyó vio la falla y aprovechó esos dos goles lo hizo el poder también atacó atacó en el partido no es que cuando jugó el cual valió verga no era la selección su 17 sudamericano los jóvenes atacaron y jugaron bien base que uruguay aprovechó y tuvo esa oportunidad y le salieron los goles porque ese ecuador le salía ese golazo olímpico que se ve así un fucking golazo el mejor golazo todo fucking campeonato sub-americano 67 que está cuando en ecuador y lo mismo que en tripas tendría para lo mismo esa es la cosa que en tripas también cuando hizo de tiro libre un golazo la pasa pero en el palo no hay que ver solamente juzgarlo a los jóvenes y están haciendo un buen partido están haciendo un buen papel y hay días que no nos va a salir las cosas lo no es al ecuador lastimosamente la lluvia en ecuador en guayaquil especialmente está fuerte la lluvia lastimosamente el invierno en ecuador ha llegado fuerte no podemos pelear contra la naturaleza nadie puede subestimar la naturaleza no puede subestimar la naturaleza si esto dice que va a pasar va a pasar ese ecuador va a ganar el sudamericano pues va a ganar eso no me entienden no estoy sino que va a ganar sino que un ejemplo de que pueda la selección en las buenas las malas los jóvenes los chamacos están jugando bien uruguay fue que aprovechó los dos oportunidades pero ecuador atacó a uruguay el olímpico de ha sido un golazo pegó en el palo el arquero la tocó el otro que kendry padez pegó desde tiro libre es un golazo pegó en el palo no podemos no podemos juzgar a los jóvenes cuando ecuador hizo un partidazo cuesta siendo un buen un buen sudamericano nosotros no somos ese ecuador de 40 a 50 años atrás cuando ecuador no tenía buenos jugadores tenía así pocos jugadores pero están saliendo mayormente jóvenes a europa kendry padez al celci para mí muy poquita plata muy poquita plata porque por lo menos ponga los 80 a 100 millones de euros mi ejemplo porque somos ecuatorianos no esa es la huevada pero estamos evolucionando estamos creciendo y están poniendo como es el caicedo es tu piña lo hizo valencia lo hizo alberto espense goleador la copa libertad ahora abierto espense una leyenda aleja guinaga niña 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 antonio valencia puta 10 10 años capitán del machete y una clave gente superación mi país va en evolución vuelvo y repito tenemos los pies sobre la tierra ya nosotros no somos orgullosos ni nada bueno puede un porcentaje pero estoy diciendo en el sentido debemos apoyar nosotros lo bueno en la mala siempre se perdió lo mismo en el mundial y cuando planteo marco en senegal ya así fue ya fue que chucha no se puede hacer nada pero ecuador ha mejorado muchísimo en el fútbol en los deportes en todo chito bra lo está haciendo chico era pero se perdió que se puede hacer por algo pasó pero si tuviera va a ganar el título de la fucking ufc duele a quien le duele la chucha y porque él es un fucking guardia un fucking guerrero y me entiende uno como ecuatoriano que puede lo nosotros a lo de nosotros el 593 la verga lo demás 593 ecuador tú puedes ser fanático de otros países bacán pero recuerda que artista grande hijo de nombre no te va a apoyar no va a ir a ecuador a dar dinero como lo hace este cachito a la me entiende lo que te digo ayudar me entiende o que el otro artista me entiende lo que tengo estudiando un ejemplo apoyémoslo a nosotros 7-8 ser ecuatorianos hue puta que nosotros tenemos fucking talento y hue puta eso hay que ver menos menos perdón por la presión pero más recha a veces los comentarios negativos entre nosotros mismos los cuatro dejense de huevada chucha podemos nosotros me daño me daña la huevada apoyarlo de nosotros ecuador 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 apoyar los artistas de ecuador suscribanse a los canales de los artistas de ecuador apoyarlo nosotros que hay demasiado talento y sangre de nuevo que están saliendo mucho no va los nombres porque la lista larguísima pero demasiado talento en ecuador apoyemos nosotros sentirse orgullo ser ecuatorianos como esos productos de la comida que en alemania el encebollado me entiende lo de nosotros como encebollado estar en todos los países en china está en la luna y huevada si le pone el sello de nosotros 593 ecuador ecuador tiene talento y huevada así no más eso es todo apoyarlo nosotros maiko morales huevada en nosotros no toda la vida se va a ganar a veces uno tiene que perder para saber ganar y la envidia existe en miña y miña relativosamente como muchos comentaristas que a veces ecuador está bien nosotros tenemos una copa américa pero tarde temprano nosotros nos va a tocar ganar una copa américa pero temprano nos va a tocar ganar un mundial así sean a juveniles huevada porque hay talento estamos mejorando independiente del valle puro ejemplo de superación del fútbol ecuatoriano que salen todos los jugadores de ahí sale el 80 por ciento guarda ecuatoriano del independiente del valle los juveniles de la sub-17 son de independiente del valle son 10 jugadores independiente del valle enripa canry paez es un monstruo y yo vuelvo repito mantengo mi palabra que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo que enripa guarden este video se me muere huevada porque arrecha la huevada que siempre nosotros los cuatro años no quieren subestimar no quieren subestimar y huevada y eso no es así que hay que hay que hay que defender lo nuestro huevada y poner el foco en serio de ecuador concha sumar porque arrecha y cansa tanta gente como la mierda tanta gente que envidia un huevada poner el foco en serio de nosotros como ecuatoriano hay que ser humilde pero no pendejo no hay que hacerse de la cara ni un huevada de toda esa gente mala mala mal que son como la que nos envidian que nos odian por ser ecuatorianes huevada es lo único que tengo que decir apoyar a la sub-17 e ir con todo con chile respeto a chile respeto a todas las selecciones pero toda esa gente que nos tira la mala los comentaristas que nos ven pues un poco ahora porque se dan cuenta que ecuador ha mejorado y con lo de auca se demostró totalmente que ganó el flamengo un equipo poderoso no hay más que decir ahí el sello de ecuador el sello de ecuador como la tuca ordoña que se ha superado y huevada y en verdad yo lo apoya importancia de la ocasión barcelona está por el apoyo cuando los jugadores que han sufrido se han caído la puta madre se ha sacado la chucha la mugre y huevada como hicimos ecuador y lo ha demostrado en la cancha y ese gol se siente y ve la alegría todo el sufrimiento el trabajo el cameo sacándose la chucha día a día me entiendes practicando mejorando eso tengo que decir mía mía perdón por la expresión niña 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 pero en desahogo como ecuatoriano porque a veces cansa a veces arrecha hierve la sangre y huevada cuando gente que te quiere subestimar por ser ecuatoriano pero ecuador yo me siento orgulloso de ser ecuatoriano y huevada porque tengo dos fucking banderas barceloneta que me muere huevada pero algún día barcelona gane un fucking copa libertador y huevada un título internacional no más título nacional y arrecha que habrá la misma huevada se me cuida mi año niña bendiciones ánimo y fuerza para todo mi ecuador y